... Toda la información en agendaldia.net El diputado Pedro Leiva, bueno diputado, hoy precisamente en esta cumbre de alcalde del departamento norte de Antander con la asistencia a la totalidad de 40 alcaldes están hoy aquí en esta cumbre Bueno, de verdad que muy complacidos porque todos los alcaldes del departamento norte de Santander acudieron al llamado del señor gobernador y pues vemos que este plan de desarrollo que ya se aprobó para estos próximos cuatro años de la mano de cada uno de los alcaldes va a ser realidad y vamos a poder obtener ese norte productivo para todos que de la mano de William Villamizar estamos trabajando Diputado, tengo que aprovechar el momento usted de la provincia del Catatumbo La situación que ha presentado, gracias a Dios, soltaron, liberaron a los tres colegas periodistas pero desde el punto de vista usted como cañero de esta zona, ¿cómo la ve? Bueno, la verdad que la situación del Catatumbo es muy preocupante Nosotros, oriundos de esta región, de verdad, le pedimos encarecidamente al gobierno nacional de que nos ayude llevando soluciones reales El problema con el Catatumbo ha sido que se han vivido promesas incumplidas Nosotros tenemos una región muy productiva, tenemos una región de gente buena de gente que quiere trabajar, que quiere una oportunidad y necesitamos que la política pública esté enfocada a desarrollar esas problemáticas que hoy se tienen en el Catatumbo Yo pienso que si vamos a tener la firma de un proceso de paz necesitamos asegurar inversión para esta región Necesitamos que se materialice todas las promesas que se han hecho desde hace muchos años y que hoy han sido inconclusas y que no se han tenido resueltas por parte del gobierno nacional Necesitamos que la cara con la que se vea el Catatumbo sea una cara propositiva sea una cara con la que se llegue con cosas concretas y eso es lo que los campesinos, los que los habitantes del Catatumbo hoy están pidiendo y hoy están viendo de que sea una realidad Bueno, uno escucha y hay pronunciamiento del gobierno nacional de ayuda hacia ayuda al Catatumbo, ¿esto parece que no es real? Por eso, nosotros tenemos un compes del Catatumbo que no se ha desarrollado nosotros tenemos innumerables actas que se han suscrito con diferentes ministros que han visitado la zona, pero no han sido una realidad y eso es a lo que tenemos que apuntarle no tenemos que ver el Catatumbo como una noticia de momento en el que se secuestró a X, Z personas sino que el Catatumbo llegue con cosas concretas nosotros necesitamos un ministro de Agricultura comprometido con el Catatumbo necesitamos que todas esas promesas que se han hecho durante diferentes ministerios porque, ministros, perdón, ni siquiera es el doctor Iragorri sino que anteriormente han estado otros ministros que han ido a la zona que han visitado, que han estado en la provincia de Ocaña que se han comprometido con temas concretos y no los han cumplido gracias a Dios, hoy dentro del plan de desarrollo de William Villamizar el Catatumbo está ocupando un lugar muy importante y está orientando al tema productivo ¿cuál es el problema? que necesitamos soluciones inmediatas hoy el Catatumbo no espera más hoy el Catatumbo está pidiendo a gritos de que por favor se les mire con ojos de inversión y con ojos de que de verdad se realicen las inversiones alguien me decía que un COMPES no se le nega a nadie hombre, pero nos lo han negado durante todo este tiempo yo pienso que ese COMPES hay que nutrirlo con recursos yo pienso que el posconflicto tiene que concentrarse en la zona del Catatumbo la zona del Catatumbo es la zona que más ha sufrido por la violencia, por todo lo que hoy representa esa zona tenemos presencia de muchos grupos armados y tenemos gente buena, tenemos gente que hoy está pidiendo a gritos al gobierno que los mire no con ojos de Bronx, sino que los mire con ojos de inversión somos colombianos, somos norte-santandereanos y tenemos todo el derecho de poder tener inversión social Salida de todo esto nos tuvo la palabra el presidente de la república comparando al Catatumbo con el Bronx precisamente Muy desafortunada, muy desafortunada la expresión del señor presidente esperemos que compense esta equivocación de verdad con una política seria, con una política que apunta al desarrollo de esta región tenemos todas las riquezas ya el presidente de la república puede, por lo menos pisó, pisó ese suelo y ya se pudo dar cuenta que es el Catatumbo cuáles son las riquezas que tenemos y solo necesitamos una oportunidad necesitamos presencia del estado necesitamos que de verdad la política pública agraria la política pública y el dinamismo económico llegue al Catatumbo ¿Qué están pensando hoy los alcaldes del Catatumbo? Bueno, los alcaldes del Catatumbo vienen con este clamor y nosotros estamos exponiéndolo también al gobierno departamental necesitamos agilizar ya hoy tenemos un plan de desarrollo que es la ruta que es la guía de la ejecución del presupuesto necesitamos materializarlo en proyectos y que esos proyectos lleguen a las comunidades más necesitadas porque en el Catatumbo hay ya unos gremios constituidos hay unos cultivos con los cuales se puede reemplazar la hoja de coca y necesitamos trabajar de la mano con la administración departamental y el gobierno nacional Como diputado no le puedo dejar de preguntar por la asamblea, ¿cómo va? Bueno, la verdad que mañana vamos a reiniciar nuestro periodo ordinario en la asamblea del departamento tenemos varias iniciativas del orden del gobierno que quiere ponernos a consideración hay varias también iniciativas de algunos diputados ya mañana que comencemos miraremos a ver cuál es la agenda que vamos a tener en el resto del año en la asamblea departamental Pero no podemos dejar de decir cualquier iniciativa ¿Qué han planteado hasta ahora? Bueno, estamos mirando a ver si se puede poner a consideración un crédito por parte de la administración departamental necesitamos recursos hoy lo que necesitamos es mirar de dónde podemos sacar para poder solucionar rápidamente todas las necesidades ya la gente no quiere más promesas ya la gente no quiere que se le postergue más las soluciones sino que se quiere soluciones inmediatas necesitamos mirar otros temas de ordenamiento departamental el plan de ordenamiento departamental va a ocupar un lugar muy importante dentro de la discusión porque también es la hoja de ruta donde vamos a crecer y donde vamos a delimitar el departamento para lo que se quiere seguir trabajando toda la información en agendaaldia.net